hola hola buenos días aquí miren estoy apachurrando estos frijolitos voy a hacer unas gorditas de frijolitos con repollo y salsita ahorita ya los estoy apachurrando los guise con aceitito y le puse cebollita para que tenga saborcito y aquí ya los termine de apachurrar ahora voy a bajarle un poquito para que para que se termine de cocinar voy a dejar un ratito que ir van y aquí ya voy a amasar la masa ya también aquí tengo ya para empezar a hacer las gorditas y por supuesto que no debe de faltar mi cafecito aquí está mi cafecito ya listo ahora se me pasó grabarles ahora hice de este que está delicioso este café está bien rico si alguien tiene esa cafetera les recomiendo este sabor de café está riquísimo ahí lo hice no necesita tanta azúcar bien poquito pues ahorita voy a amasar la masa para empezar a hacer las gorditas aquí también ya tengo el comal calentando para empezar a hacer las gorditas bueno pues ahorita voy a amasar la masa y volvemos en breve hola miren les quería decir que les recomiendo esta masa está muy muy buena se las recomiendo salen las tortillas bien delgaditas saben como literalmente a maíz está bien rica esta masa y no ocupa ni tanta agua para amasar se ocupa muy poquita y quedan las tortillas suavecitas bien bien bonitas quedan amarillitas como si fuera de maíz real de puro maíz se las recomiendo y aquí pues ya estoy haciéndole son sopes mejor dicho miren aquí ya no me voy a hacer este y lo aplastó un poquito nomás que quede como así nada más para poderle hacer los gorditos ahorita que este miren ahí está voy a poner el primero voy a poner ahí para que se cocine dejarlos un poco gorditos para que poderlos este a pellizcar las orillas aquí va otro aquí está y ahí también nomás lo aplasto nomás poquito para que no para que quede poquito así miren y así voy a hacerlos todos hasta que termine no van a ser muchos miren van a ser como unos seis nada más es todo lo que voy a hacer no voy a cocinar nada más es todo y aquí ya termine de hacerlas miren así quedan y ahorita le voy a hacer los gorditos así en cuanto salen del comienzo le tiene que hacer los gorditos si se quema uno pero así es porque si ya se lo haces en frío ya no se puede miren y así quedan como casuelitas ahí está y así voy a hacer los demás ahí está ahí está están bien calientes ahí está voy a hacer la otra ahí está esta ya está un poco más fría por eso me dio más trabajo hacerlo pero miren así quedan y se fijan quedan amarillitas como si de verdad si son de maíz bueno es de maíz pues pero me refiero cuando ponen listamán y cosas así y acá tengo las demás también ya van a salir y así las voy a hacer todas y luego las voy a poner poquito el aceite en el comal y ya es todo y les voy a poner los frijolitos adentro ahorita voy a picar el repollo y ya tengo salsa hecha así es que nomás la voy a calentar y esto y quesito arriba también voy a se puede hacer como cebolla curtida queda más buena la morada pero pues no tengo y solo voy a hacer así sencillitos bueno ahorita ya voy a sacar los otros miren ya se inflaron ahí están listo y ya le pegué el comal ya nomás voy a ahorita los voy a a pellizcar como los demás y así quedan ya ahí están miren están muy calientes ay pero ni moro así están ahí están miren eso pasa cuando se inflan se les hace que se les se les quita la partecita esa por eso no hay que dejar que se inflen pero por estar acá yo en el chisme no me fijé miren listo lo voy a poner al revés para no levantarle la carita ahí está ahí está y ahí están todos me salieron seis suficientes no necesito más y pues aquí ya ya voy a dorar los sopes no más que los iba a hacer en el comal pero casi no me gusta que el comal le ponerle aceite porque se hace bien feo miren el otro día calenté unas empanadas ahí que doré y miren como quedó de feo el comal por eso mejor ya último me decidí ponerla la cazuelita miren aquí está voy a poner tres ahí voy a dejar que se dure un poquito y luego los volteamos y luego ponemos los otros tres eso me salieron un poquito más grandes acá este me salió demasiado pequeño miren pero si está bien solo me voy a comer tal vez dos o tres depende del hambre que tenga más o menos no tengo tanta hambre porque me tomé el jugo verde y me siento como un poquito llena y luego aparte me estoy tomando el café pero pues ahorita vemos ya que los preparé a ver qué a ver qué pienso ahí vamos a dejar que se estén dorando a fuego medio y vamos a picar el repollo que ya lo tengo aquí preparado miren ahí está ahorita lo voy a picar y vemos cómo queda ahí está el repollito vamos a picarlo aquí vamos picando el repollo no me queda tan bien pero ahí va ahí va miren ahorita lo voy a dar otra pasadita para que quede un poquito más picado ahorita les muestro cómo queda y aquí ya los voy a golpear ahí tiene un poquito de agua esta cosa porque la lavé esta cosita aquí ya los voy a voltear miren ya se están dorando de abajo disculpen este es el gatito y la perrita se pueden afogar y andan correteándose uno al otro lo voy a sacar estos que ya están no les quise no les quise afachorar mucho del medio porque este se quedó bueno voy a afachorar y así se aguardan para que garre aceite ahí están listo ya los voy a sacar ya voy a poner las que siguen voy a tener un poquito el ruido porque no se huela aceite toda la casa miren así quedó ni les mostré miren así quedó el repollo ya le di otra pasadita y así quedó ya nomás listo que estén los sopes y le pongo frijolito quesito y el repollo y la salsita que ya tengo ahí que ahorita voy a poner a calentar en el microwave para ya servirme mis sopes ahí están los sopes miren ya casi están voy a voltear y queden un poquito dorados nada más nada más y ahí están los frijolitos así aquí ya les apague miren ya los voy a sacar ya están voy a poner aquí también así volteaditos para que se estile el aceitito que agarran ahí ahí está vamos a esperar que se estilen un poquito y ya voy a servir mis sopes cambiar las cazuelas la de los frijoles para acá y la otra para allá ahí está listo voy a traer una cucharita para los frijoles y sigo con mi cafecito miren ya casi me lo termino está delicioso y aquí pues ya voy a empezar a preparar los sopes vamos a ponerlos en este platito 2 vamos a poner 3 y les voy a poner frijoles ahí está vamos a ponerles poquitos frijoles ahí está ahí se retiró le puse de más no importa así aquí va el otro ahí se tiró también ni modo así y aquí ya les voy a poner el repollito hola ahí viene super huesos a la ayuda y aquí ya vamos a ponerle el repollo ¿qué? ¿trabajando de los huesos? sí aquí está el repollito así y vamos a ponerle queso ahí está así van quedando ¿me arrimas la salsa por favor huesillos? ahí está cualquier cualquiera bueno la de jitomate aquí tenemos la que pica esa no pica esta no pica esta nomás es de puro jitomatito y aquí ya le vamos a poner y esta y esa es la que pica vamos a ponerle la salsita ahí está le vamos a poner poquita salsa enchilosa también ay disculpen ahí ando atravesando y los míos de nada tú no vas a comer toda esa dieta ahí está y pues así van a quedar bueno luego voy a voy a a ponerle este a los demás por el momento así porque no quiero que se me aguaren voy a ponerles después ya que esté allá en la mesa sentada bueno pues ahorita vamos a hacerlos de super huesos estos son los míos por supuesto porque a ella no le gusta el queso y ahorita si le gusta el queso pues pero no le gusta ahí en los cositas así como sopes como gorditas como quesadillas todo eso arriba bueno pues entonces ahorita ya vamos a continuar con el vlog huesos se va a preparar los de ella dice que ella los prepara yo voy a preparar los míos porque es que ella se está justificando no me ayudó con los míos ok prepáratelo pues son nomás tres si yo quiero cuatro nomás hice esos te voy a poner frijolitos ay lo traes al revés lo traes al revés ay joder te pasas ok aquí una porción verdad si y una porcioncita es que me estaba bañando y mi princesa pensaba que no le iba a alcanzar verdad mi si no pues yo creí que no le iba a salir le estaba calculando nada para que saliera y de ahí vamos con el repollo ok muévete vaca le digo así porque salieron las caricaturas en las caricaturas de Mulan es suficiente para los sopes échaselo todo pues si me falta me falta copete a mi me falta uy yo le pongo un chingo no es que Dinor me dijo que iba a hacer Dinor habló que me dijo que iba a hacer esto y me dijo que me apurara para alcanzarla porque iba a hacer esto ya me fue me pegó un berrido allá y en chinga ahora la salsa la salsa la que tú quieras esta está en chilosita y esta no dice salsa bueno como huesos super huesos se está tardando necesito comer bueno hay que llevarlos a la mesa ok eso se come con una coca que raspa sabias estamos a dieta vamos a tomar agua ahí está pero no me puedo mover de aquí porque aquí vienen los los animalitos estos los vamos a encerrar hueso encierra los gatitos por favor vamos a encerrar los gatitos un momento aquí están los dos queriendo llegar miren y dio boca que raspa hueso no es que de vez en cuando no pasa nada ok de vez en cuando es que esta comida yo la disfruto así con coca si no no la puedo disfrutar la pura verdad ok pues entonces vamos a a comer ya vamos a comer ya si ¿segura segura ¿segura? ¿eh? aquí vamos a comer ¿ah? si no allá aquí que no que ahí ok yo voy a traer bueno ahorita no está haciendo un chingo de frío bueno pues entonces a comer si ha dicho y aquí vamos a dejarle este vlog porque vamos a comer ya es tarde y vamos a a comer ¿qué es? es tarde yo ahorita me voy a ir a caminar a un parquecito para bajarme los sopes caminar me desestresa mucho como ahorita no hay nada que hacer pues el clima no permite que hagamos nada ok por eso muérdelo pues y así quedaron esos ricos sopes miren mmm mmm sencillitos de puro frijolitos muy fina tolita sencillitos de puro frijolito con repollo y quesito miren y la salsita que les dije que ya las tenía hechas y pues la coca no todos los días se toma coca así hay pero no sé dónde las tengo bueno pues entonces aquí dejamos este vlog ya vamos a comer muchas gracias por ver nuestros videos por por favor suscríbanse denle like compartan no dejen de darle like por favor necesitamos sus like y sus vistas y sus vistas también cuidado con los cuchillos y yo siempre he dicho a mi reina que los cuchillos no se van no van al fin cuando haya agua porque luego mete la mano y luego se no sabe dónde está el cuchillo y lo agarra el vino no lo que pasa es que lo agarré al revés lo quise tallar con la esponja y lo agarré al revés ay mami de veras ay me duele ay no a ver a ver tira les juro que me está doyendo mi alma que besita pincencia ay me dolió y esa parte duele bien feo nada más mami te cortaste mucho mira vea mami ya sé un cuidadito tiene que ser la cosa no sé por qué lo agarré al revés es que este cuchillo está pero bien filoso súper filoso está y yo siempre donde quiera que he estado siempre les digo el agua ahí está el agua y luego ven los cuchillos y luego ya meten el agua y no saben dónde está el cuchillo y ahí uy no Dios mío qué feo y yo siempre cuando ensucio un cuchillo lo lavo en su momento ay ya te corté otra vez perdóname cuídame la chingue es que como estoy mirando acá arriba de la cámara eh ¿sale sangre? eh ¿no te corté? no sé nomás me ardió pero no ay no qué mal onda y ese entonces yo cuando lo lavo en cuanto los termino de usar o simplemente los pongo al lado mira nada más cómo se cortó miren se ve grande la cortada ay mi chiquilla ¿tenemos curitas? creo que sí siempre andamos comprando de todo de todo hasta incluso cosas que ni siquiera necesitamos ni el cuchillo por ejemplo ni el no lo necesito y ahí ando comprando pero nunca se me ha ocurrido comprar un botiquín aquí tenemos esto curitas a ver a ver a ver ¿eh? cubierta de mi piso y sigue prefiero que me pase a mí a mí que a ti mami a ver a ver espérate huesillo me duele espérame lo voy a meter ahí el pedazo mira nos estábamos grabando al revés creo ¿verdad? sí ay no mami siento re feo accidente de último momento esa niña ya quítatelo cuando vayas a San José algún día te compramos otro me lo regaló mi tiguita a mí también me regaló una recuerdo que andaban de presión ¿te acuerdas? sí me regaló una para que fue muy feliz y como la niña estaba de bobita pues le dieron no 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 es cierto porque mi tiguita me ama también a mí ya no se separa la sangre mami mira la mano como se me ve mi morada de tanto pinche frío que tengo mira nada más yo pienso que me tienes que comprar un café de Starbucks ay pálida mira mira tengo las manos pero bien congeladas o sea que es mi video es mi momento es mi momento es mi momento poesía mi poesía ¿te tomo otra? no ya ya miren te está manchando todavía de sangre ¿cómo te dice que te ponen otro de qué lado? de como para acá ¿como una cruz? sí no cruz no mira cruz cruz que venga el diablo y se ve a Jesús digo te lo juro que no se ve es al revés hueso que vaya que se vaya el diablo y venga a Jesús ay no que dije Dios a mí si estás mirando fue una equivocación ¿eh? listo una vez otra sana sana colita de rana estoy a mitad de mi baño bueno pues miren me di mi buena cortada estaba fregando los trastes y agarré al revés el cuchillo no sé por qué se me ocurrió agarrarlo al revés y le di con la esponja y pues me llevé la mano ay no así los accidentes pasan ni modo pues aquí entonces ya nos vamos a despedir aquí vamos a dejar este vlog muy riquísimo ok super huesos vlog hasta la vista fuga bye